Tengo tu salvación, ya no te tienes que preocupar por qué vas a preparar, hoy vamos a hacer un carpaccio de atún con vinagrete de tamarindo y chiles secos que está maravilloso y lo mejor de todo es que lo haces súper rápido, acompáñame a preparar. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico esta receta agridulce, no? Miren nada más este toquecito de melaza que solamente azúcar mascabado a domino te puede dar en combinación con el tamarindo y los chiles secos, ¡híjole! Yo creo que te va a fascinar, déjame tus comentarios para saber qué te parece.